El día 5 de febrero nos reunimos en la puerta del 25 de agosto, por ahí alrededor de 100 personas, entre jóvenes, consejeras estudiantiles, ambientalistas, sindicalistas, para manifestar nuestro rechazo a la reunión preparatoria, a la audiencia pública que pretende adelantar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el próximo 7, la reunión preparatoria y el 22 de la audiencia pública del proyecto Piloto Calé. Valoramos y con motivación observamos allí una serie de expresiones, por sobre todo de jóvenes, que rechazan la implementación de este tipo de técnicas y de estos experimentos sobre la naturaleza del Magdalena Medio y llamamos a todos los barranqueños, a las barranqueñas, a todos los habitantes del Magdalena Medio a acompañar estos espacios, a solidarizarse y asistir a estas manifestaciones, porque el agua es importante, la defensa de la naturaleza es relevante y necesitamos que el gobierno o las personas que toman estas decisiones nos escuchen y no sigan y no continúen realizando o permitiendo, continuando o permitiendo que se realizan estos experimentos o estas pruebas como el fracking o la utilización de estas técnicas como el fracking en Colombia. ¡Gracias!